La sopa instantánea, son engañosas en su etiqueta, la sopa instantánea de pollo, sabor, queso picante, marca, etc. ¿Se fijan cómo acabo de decir sabor queso picante? Eso significa que no trae queso. Hola amigos, soy el doctor Luis Vázquez para la clínica Herbol. Quiero que vean este artículo que acaba de publicar hoy, 4 de octubre 2021, la Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor aquí en México. Está impresionante. Dice, inmoviliza Profeco más de 120 mil unidades de sopas instantáneas de distintas marcas. Fíjense, esto está escandaloso. Yo llevo más de 20 años diciendo que las sopas instantáneas son basura, es tóxico para la salud. Y por fin le cayó el 20 al, le cayó el 20 al, a la Profeco y tomaron cartas del asunto. Vean, vean. Bueno, la Profeco inmovilizó un total de 129 mil 937 unidades de sopas instantáneas que se comercializan en el mercado nacional. Esto fue un operativo de verificación que se llevó a cabo el viernes 1 de octubre 2021. O sea, esto que les digo es, se acaba de publicar hoy. Ah, pues aquí está. Aquí está. Quiero que lo vean porque esto es importante. Publicación 4 de octubre 2021. Estoy haciendo este video el 4 de octubre 2021. Bueno, por favor, denle una oportunidad a esto para que lo lean. Bueno, hicieron un estudio a 33 productos de sopas instantáneas de diferentes marcas y hacía así como a 68 denuncias recibidas. El análisis del laboratorio está en esta página de internet, bueno, en Profeco, ¿verdad? Encontró que algunas marcas incumplen con los requisitos de la norma de etiquetado. Fíjense, lo peor del asunto es que ni siquiera los están quitando del mercado porque no sean saludables. Es nada más por una cuestión técnica, por no cumplir con el etiquetado. Pero bueno, al menos, al menos las reglas son las mismas y son claras para todos. Y quien no las cumpla no podrá ofrecer su servicio, su producto en el supermercado. O ya, o lo pueden llamar de otra manera, no pueden ofrecer su veneno en el supermercado, perdón, su producto. Para el caso es lo mismo en este caso, ¿no? Por ejemplo, la norma oficial mexicana 051 es que hay una pasta preparada con salsa. Fíjense la palabra que voy a usar. Pasta preparada con salsa, sabor, queso y hierbas. Hasta una falta de ortografía porque no debe ser y hierbas, sería e hierbas. Pero bueno, marca la que está aquí anotada. Yo prefiero no decir marcas para no meterme en problemas. Tampoco digo nombres cuando digo ejemplos de historias aquí en el consultorio. Ustedes ya lo han visto. Se llama pasta lista, que agrega jarabe de glucosa en sus ingredientes, pero no lo identifica como azúcares añadidos. Fíjense, es salsa sabor queso. Es decir, ni siquiera trae queso. Si de por sí sabemos que el consumo de quesos lácteos se asocia a asma, alergias, estreñimiento, problemas respiratorios de toda índole, porque los lácteos forman mucho moco, mucha flema. Y eso todo mundo lo sabe. Todo mundo lo sabe. Causa una de las alergias impresionante. Pero eso es cuando es queso auténtico. Esta es una salsa sabor queso, que ni siquiera trae queso. Eso es peor todavía porque es 100% sintético. Ven, ven. Vean, ahí está diciéndolo. No lo digo yo, lo dice la Profeco. Salsa sabor queso. Mucho cuidado. Ahora, otra pasta, otra sopa instantánea que no expresa la energía en kilocalorías, como lo exige la norma. La pasta preparada con sabor salsa, sabor queso y hierba. Marca la que está apuntada ahí. Otra es la pasta para sopa de fideos instantáneos. Marca esta. La pasta de sémola de trigo, precocida para preparar sopa. Marca, etcétera. Ahora, no presentan instrucciones de uso en idioma español. La pasta de sopa de fideos instantáneos sabor curry, marca lo que diga ahí. Pasta de trigo, estilo oriental, marca lo que diga ahí. Si se fijan, están retirando del mercado, la Profeco, a las sopas instantáneas, no porque no sean saludables, que todo el planeta sabe que son una porquería las sopas instantáneas. Lo sabemos. Y voy a explicarles por qué en un momento más. No creo que nomás ando yo vociferando a lo loco. No, bueno. Es, los están quitando del mercado porque no cumplen con la norma oficial mexicana 051, la del etiquetado. O sea, por una cuestión técnica. La sopa instantánea. Son engañosas en su etiqueta. La sopa instantánea de pollo, sabor, queso picante, marca, etcétera. ¿Se fijan cómo acabo de decir sabor queso picante? Eso significa que no trae queso. Es sintético totalmente. Ahora, ya les expliqué aquí en muchísimas videos que el pollo no es saludable para el ser humano. De por sí trae carne, caray, que es el pollo. Y luego trae una sustancia que hace que tenga un sabor a queso picante que es ficticio. O el amor de Dios. Y ustedes se comen eso todos los días. Y luego, ¿por qué será que les da migraña? ¿Y por qué tienen insuficiencia renal? ¿Y por qué tienen alta la presión arterial? Es porque comen todas estas porquerías. Ya que en su denominación dice de pollo, pero en sus ingredientes se indica contener polvo, sabor artificial de pollo y sabor artificial de pollo. ¿Se fijan cómo también existe el sabor artificial de pollo? O sea, todo es artificial, todo es artificial en la comida. En estos casos, ¿no? Sabor pollo, sabor queso picante. Oye, pues ya nomás falta sabor agua o qué le van a poner, o sea. Bueno, también los tallarines instantáneos, sabor pollo. Quiero que se den cuenta cuánto cuesta una sopa instantánea. Es baratísima. Si ustedes le ponen genuinamente, si ustedes le pusieran genuinamente pollo o chile serrano, o chile cascabel, o morita, o ancho, o el que me digan pasilla, tendría un costo mucho más elevado. Entonces, imagínense lo que le ponen de ingredientes sintéticos para que sea costeable, para que sea rentable hacer esa sopa. Le ponen basura. No declaran la información nutrimental. Pasta para sopa de esta marca, de esta marca, de esta. Muchísimas marcas, ¿no? Ni siquiera voy a mencionarlas. Aunque en el operativo realizado el viernes no se localizó el producto, bla, 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 que es la sopa instantánea más famosa en todo México, que tiene cantidades mínimas de verdura, el producto incurre en publicidad engañosa, por lo que sería inmovilizado en operativos próximos. Los productos analizados incluyeron aquellos en vasito, tazón o sobre, con queso, tomate, carnes, fideos, y las sopas tipo ramen o fideos orientales, etcétera. O sea, el estudio arrojó que todos los productos cumplen con el contenido neto y algunos productos contienen vegetales, pero en cantidades mínimas, menos del 5%. Entonces, están comiendo una sopa, ustedes, pero que traen menos del 5% de verduras. No es saludable. La variedad en sus ingredientes, forma de preparación y prestación marca la diferencia de los zapatos y ingredientes y valor energético, bla, bla, bla. Están elaboradas con harina de trigo y almidones. Pueden contener sazonadores, salsas, extractos cárnicos, queso, tomate, potenciadores de sabor. ¿Escuchaban esa palabra que les dije? Potenciadores de sabor. Azúcares, grasas, aceites, verduras, entre otros. Los potenciadores de sabor, de sabor, por ejemplo, el ajinomoto, se conoce como glutamato monosódico. Está autorizado por la Secretaría de Salud que usen glutamato monosódico y también por la FDA. Pero eso no significa que sea saludable. También la FDA y la Secretaría de Salud autorizan que se venda el refresco negro en nuestro país. ¿Y eso ya demuestra que es saludable? No. Piensen con su cabeza. Cuestiónense todo. Es más, cuestionense lo que yo les diga. Van a encontrar ustedes unos videos en YouTube del doctor Russell Blylock que se llama Éxito Toxinas. Busquen, por favor, el suplido que lo vean. Éxito Toxinas. Y van a ver toda la historia del glutamato monosódico. Y van a ver que es súper tóxico para el cerebro. Súper tóxico para el cerebro. De hecho, hay un síndrome que se conoce como el síndrome del dolor de cabeza del bufet de comida china. Porque cuando alguien va a un bufet de comida china y le ponen mucho glutamato monosódico a estas comidas para potencializar el sabor, da un dolor de cabeza insoportable. Es impresionante. Daña el cerebro y es casi irreversible. Alguien dirá, oye, pero el problema está en la dosis. ¿Sí? Si la dosis es muy alta hoy, te va a doler la cabeza inmediatamente. Pero si comes un poquito de glutamato monosódico hoy, otro poco mañana, otro poco al día siguiente, otro poco, poco a poco, se va acumulando en el cuerpo. Porque el organismo, el ser humano, no tiene la posibilidad bioquímica de deshacerse de este producto cuando es sintético o hecho en el laboratorio. Cabe mencionar que los jitomates, cuando están maduros, producen glutamato monosódico de forma natural. Pero no es lo mismo que venga un ingrediente en un producto natural de la comida, diaria como el jitomate, a que lo hagan sintético y ya lo pongan del laboratorio en la comida. ¿Sí queda claro ese punto? No es lo mismo. Va a decir alguna persona aquí, claro que es lo mismo. No, no es lo mismo. Por ejemplo, si ustedes consumen calcio en una vitamina, hay una posibilidad muy grande de que se sedimente y cause piedras en los riñones. La posibilidad es altísima, especialmente cuando el paciente no está correctamente hidratado. No así cuando ustedes comen mucho ajonjolí, mucho apio, muchas espinacas, que es comer el calcio directamente de los alimentos. Aunque tengan una mala hidratación, no se va a sedimentar el calcio y formar piedras en los riñones. Está claro el punto. Cuando alguien consume un alimento, una vitamina, un mineral, una sustancia que es útil para el cuerpo, por la razón que sea, pero viene directamente de los alimentos, difícilmente le va a afectar. Pero cuando esa sustancia intenta replicarse en el laboratorio y luego se la comen ustedes. Pues ahí no respondo. Hay muchísimo cuidado porque es súper tóxico para la salud porque está hecho en el laboratorio, es sintético. ¿Está eso claro? Sigamos. Esto no me pareció interesante. Se determinó que una vez preparadas estas sopas, el mayor componente es agua, 59 a 92%. Alguien dirá del público. Entonces, ¿qué son de malo las sopas instantáneas si es casi agua de forma exclusiva? Pero lo demás que trae son puros tóxicos, alimentos malsanos, sustancias químicas hechas en el laboratorio sintético que dañan el cerebro, aumentan la presión arterial, causan insuficiencia renal. Miren, somos el país que tiene más insuficiencia renal en todo el mundo. ¿Se habían puesto a pensar eso? Somos el país que tiene más insuficiencia renal en todo el mundo. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Ahora, quiero que sepan que la gente que esté muy enferma, llamen al consultorio con mucho gusto, lo vamos a atender, y a ayudarles mucho a la insuficiencia renal. Estamos muy especializados en atención telefónica para insuficiencia renal. Y hasta les mandamos las plantas medicinales a su domicilio. Pero bueno, en relación al sodio, por 100 gramos de sopa preparada tiene entre 181 y hasta 398 miligramos de sodio. La norma de etiquetado establece que deben presentar sello de exceso de sodio cuando tengan más de 350 miligramos en 100 gramos de producto. Tengan en cuenta que aquí dice por 100 gramos de producto. Ahora, recomienda la norma oficial, no, la Organización Mundial de la Salud recomienda que al día coman como máximo 3 o 4 gramos de sodio al día. Pero en todo el día, aquí en una sopa, se están comiendo aproximadamente unos 250, a lo mejor 300 miligramos. No está cerca de los 3 gramos, pero ya es la décima parte. Tengan en cuenta que ustedes también comen otras cosas durante el día, entonces pueden exceder. Ah, pero esto es por 100 gramos. La sopa instantánea, que yo sepa, no trae 100 gramos, trae más, trae más. Es más, vamos a buscar cuánto trae una sopa instantánea, cuántos gramos trae una sopa instantánea. Pues sí, sinceramente no lo sé. Como yo no compro sopas instantáneas, no tengo la menor idea. ¿Cuántos gramos trae una sopa instantánea? Lo vamos a buscar aquí en internet. Ah, aquí está. No, no estoy encontrándolo. Un momentito, por favor. Bueno, aquí dice que trae 64 gramos. Entonces, vamos a hablar cómo son las cosas. Tiene muy pocos miligramos de sodio. Ok, en ese aspecto, no digo nada. Qué bueno, trae poco sodio. Excelente. Hay que recordar que un envase preparado representa más de 100 gramos de sopa. Ah, ok, ok. Ok, eso no lo sabía, fíjense. Qué buen punto. Son 64 gramos el envase. Ya que trae líquido, ya reequivale a más de 100 gramos de sopa. Ok, entonces sí está consumiendo el paciente más de... O sea, es bastante sodio lo que está comiendo una sopa de estas. Bastante sodio lo que trae una sopa instantánea de estas. Bastante. El laboratorio de Profeco hizo anotar podloca y sopas contenidas en recipientes de unicel como la pasta de harina de trigo para preparar sopa instantánea sabor a pollo y salsa picante hot sauce. Sabor a pollo, bla, bla, y la marca fulana de tal. Precocida con mezcla de condimentos deshidratados. Sabor a pollo. Se fijan cómo dice sabor a esto, sabor al otro, sabor al otro. Todo esto es falso. Al calentar alimentos en el microondas, se liberan compuestos que se combinan con los alimentos y son nocivos para la salud. Por lo que se sugiere seguir las instrucciones de preparación. Porque cuando están hechas el recipiente de unicel y se mete a la microondas, se mezcla este unicel con el agua y ustedes se están comiendo esos tóxicos del unicel. ¿Es lo que quieren comer plástico? Pues están mal. Oye, por favor no coman ya sopas instantáneas. Ya les expliqué del glutamato monosodio que es solamente tóxico para la salud, especialmente del cerebro. Y ya vimos, que ya está diciendo aquí, que sí efectivamente trae bastante sodio, trae exceso de sodio, como lo establece la norma oficial mexicana. No todas las sopas, no, pero sí muchas. Bueno, ya se me acaba el tiempo del programa. Desafortunadamente, amigos, ya acabamos con el artículo. Intentaré hacer más artículos. Si les gusta que revisemos artículos de medicina o de la Profeco o de algo, me dicen. Y con mucho gusto hablamos al respecto. Y quien tenga preguntas, háganlas aquí en YouTube. Llamen al consultorio que está en WhatsApp para que hagan sus preguntas, para que se atiendan con nosotros. Y por favor vayan a la conferencia que voy a dar el 16 de octubre, sábado 2021, en el sur de California, en Estados Unidos. La conferencia es gratis. Ya se nos acaba el tiempo. Hasta la próxima. Adiós mediante y sean felices. ¡Chus! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!